El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la economía del país se encuentra con finanzas públicas en buen estado y que debido al conflicto comercial entre Estados Unidos y China, el peso mexicano bajó a segundo lugar como la moneda más fortalecida, solo detrás del yen japonés. En un encuentro con la comunidad de Villa Alta, localizada en la Sierra Oaxaqueña, el Ejecutivo señaló que según estadísticas, la inflación en lo que va de este año es más baja que lo que se registró en 2018. Está bien el peso, es la moneda que más se había fortalecido hasta hace 10 días en el mundo. Ahora con el conflicto entre Estados Unidos y China, hubo una crisis y ya nos bajaron a segundo lugar. No hemos tenido problemas de inflación, que es como se conoce a la carestía. Este año es más bajo que el pasado, es decir, rinde más el dinero. Informó Luis Everardo. Gracias. Gracias.